Yo quiero saber lo que tú tienes ahí. Adé, 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 adé. No me volví a poder que yo te lo vi. Adé, 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 adé. Qué pujará, qué pujará, qué pujará, qué pujará, que pujará. Qué pujará, qué pujará, qué pujará. Qué pujará, qué pujará, qué pujará. Ya va mal abajo y desdesize perspectiva por lo que hago tengo el patho, porque me voy bien. Como nunca más topológico en el café, no me enseño en el medio, Yo quiero saber lo que tú quieres saber A ver, a ver, a ver Me olvido, jodete que yo te olvide A ver, a ver, a ver Me olvido, jodete que yo te olvido Quiero saber lo que tú quieres saber A ver, a ver, a ver Me he volvido por desde que yo te lo vi A ver, a ver, a ver Me he volvido por esta planta Que el señorё es Nome de asiento Acción de unaición Me abrazó del revuelto Para 홍cemos Sch suppos Y me van produciendo ¡Ah!